La Universidad César Vallejo ganó por 2-1 ante Vole y Norte, partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa Unión, que se viene jugando en el distrito de Comas. El equipo que es dirigido por el profesor Ernesto de Spain tiene a figuras como Stephanie Fernández, Ana Belén Valenzuela, Tamara Guamán y Valeria, que jugaron y se lucieron ante el equipo de Vole y Norte. Ana Belén es consciente de que se confiaron al pensar que Vole y Norte iba a ser un rival fácil, pero conforme pasaban los minutos complicó mucho al cuadro poeta. Porque en el segundo se nos desconfiemos bastante y como, o sea, lo mismo que nos pasó en el primero, pero logramos levantarnos. O sea, nosotras llegamos pensando que iba a ser un equipo fácil y nos confiamos, pero en realidad nos dimos cuenta que, o sea, no fue así, fue un equipo difícil. Tamara Guamán sabe que recién empieza el campeonato, pero Vallejo tiene condiciones para lograr el título de la Copa Unión. Pues, pues muy bien, creo que es un equipo que recién está iniciando, pero creo que con el pase del tiempo creo que se va a llegar a algo muy bueno. Pues sí, las chicas son muy agradables, comprensivas y creo que me puedo entender muy bien también con este equipo. Jennifer Pineda integra esta temporada la sub-14 de Vallejo. Tiene buen juego y sabe que Vole y Norte les complicó el partido, por eso se forzaron a un tercer set. Bueno, no fue tan, creo que en todo el equipo no fue tan fácil porque llegamos hasta el tercer set, pero vamos a tener que seguir practicando para otro encuentro y poder sacarle dos a cero, pues, ¿no? Nuestra poetita se hace en una invitación a todos los hinchas de Vallejo para que acompañen al equipo en la Copa Unión que se viene jugando los fines de semana. Que nos vengan a ver porque les prometimos que vamos a ganar. Espero a todos los hinchas de la UCB para que vengan acá a nuestro campeonato, para que vengan a apoyarnos y conocer más de las chicas. Les invito a que vengan al Colegio Santa Rosa de Comas para que nos hagan barra a la institución de la UCB.